Si últimamente han estado pendientes de las noticias, seguramente saben que la colombiana Sofía Gómez batió hace poco un récord mundial de apnea. Pero puede que, como a muchos, esa palabra les haya sonado extraña. Si decidieron hacer una búsqueda en Google probablemente se llevaron un susto porque lo primero que arroja al buscador nada tiene que ver con esta disciplina acuática, sino con un trastorno respiratorio que se presenta durante el sueño y que puede ser mortal. Pero no se preocupen, que eso es tema para otro video. De lo que estamos hablando hoy es del buceo libre, un deporte tan antiguo como los griegos, que se sumergían hasta 30 metros de profundidad para buscar esponjas, o los japoneses que cazaban perlas, y hasta los guayú que pescan sin más ayuda que la de sus propios pulmones y bastante control mental. La apnea deportiva ha ido más profundo, tanto que Sofía llegó a sumergirse 84 metros el pasado 7 de julio en la reserva natural Sufrian Scott, en la isla de Dominica. Con eso rompió su propio récord, el que había batido el pasado 5 de julio, arrebatándole la marca a la eslovena Lenka Arnik, quien se había sumergido 82 metros el año pasado. Este deporte extremo puede practicarse en el mar o en la piscina, con varias subcategorías. En piscina se habla de apnea dinámica, con aletas, sin ellas y estática. Mientras que en el océano puede practicarse por inmersión libre, peso constante sin aletas o peso constante con aletas, en la que Sofía batió el récord. En unas, lo importante es el tiempo que se dure bajo el agua y en otras, la distancia que se recorra o la profundidad a la que se llegue. No podemos dejar de decir que la práctica de la apnea tiene sus efectos y sus riesgos para el cuerpo. Para empezar, al descender tanto, el diafragma se contrae, lo que obliga al cuerpo a enviar más sangre al cerebro. Los pulmones se comprimen y la frecuencia cardíaca se puede reducir hasta 12 latidos por minuto. Por otro lado, el cuerpo humano está acostumbrado a respirar hasta 15 veces por minuto y puede durar sin hacerlo más de dos minutos con mucho entrenamiento. No tomar los cuidados necesarios a la hora de hacerlo o extralimitarse puede llegar a producir hipoxemia. Eso significa una disminución anormal de la presión del oxígeno en la sangre que puede generar daños cerebrales. Como dicen por ahí, no traten de hacer este tipo de hazañas en casa.